Música Es una jugada del destino maravillosa Tener la oportunidad de revivir un tema Que está dentro de la genética musical de todos nosotros Soy el Gypsy Chico Castillo Para los que no me conocen y los que me conocen Hice parte de un grupo que es la leyenda de la música Gitana, flamenca, que es Gypsy King by Under Reyes Con Mario, con Andrés, con toda la banda Dimos la vuelta al mundo Estuve con ellos mucho tiempo como vocalista Hice también la canción Alabina Que fue una función increíble Y hoy estoy por mi camino en solitario Estamos en Miami Aquí grabando en West Sound Studio Miami Voy a mandar la canción Bueno pues llego a este proyecto porque mi amigo Miguel Sierra Alta me propuso hacer este tema Me mandó las canciones, me mandó lo que hacía Alicia Me gustaba mucho He querido traer este punto de música Gypsy De mi voz roca a este producto Una voz que nos ha acompañado a muchos durante muchos años Desde hace rato Es una voz que además despierta recuerdos, despierta emociones De hecho cuando estábamos grabando los coros a veces uno se quedaba embelezado escuchándolo Porque es una voz eterna, es una voz con la que muchas personas crecimos Y para mi es un honor tener la oportunidad de poder hacer cosas con él Siento que estoy aprendiendo, siento que de alguna manera estamos como entre el ayer y el hoy Y me encanta Cuando Miguel me pone el tema Que además está cantada por una niña espectacular Color canela Con Chico de Gypsy King Mi querido Chico de Gypsy King Y con este artistazo amargo El artistazo no es amargo, amargo es el apellido de la bailarina Pues me emocioné muchísimo Me emocioné muchísimo porque es lo que yo he visto durante toda mi vida Fiesta brava, flamenco Y me pareció una cosa extraordinaria No levantar la bailarina aquí No, no levantar la bailarina aquí No, usted sale del cuadro, ¿no? Por acá, por acá y va, va La invitación a participar en este proyecto me llegó de la mano del productor Miguel Sierra Alta 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 Me dijo, escucha esto y dime qué te parece Yo lo escuché y le dije, muy difícil Un tema complicado de bailar Y de bailar flamenco mucho más Pero todo se baila Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho Un genio de la danza Yo soy una... Tengo como mi corazón de bailarina Y tener la oportunidad de tenerlo también dentro de este videoclip Pues es un honor Igual te lo hagas La sepa de nuevo Yo quiero muchísimo a Chico Hice con él el musical El Zorro Donde hay canciones como Bambolio, Volare Todas esas canciones que nosotros hemos tocado Él es un señor encantador Para mí, trabajar en este proyecto con él, increíble Y ahora en la voz de Alicia Banker Pues aquí ya me entrego vivo Historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Pero en esta nueva versión flamenca Y que va a tener también versiones remixes maravillosas Creo que es una nueva forma de escucharla Es un refrescamiento Y es además una manera de que un hombre sienta Como una mujer puede sentir cuando se basa historia entre tus dedos y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¡Olé! ¡Olé! Hay una cosa que yo no te he dicho que mis problemas sabes que se llaman tú. De las versiones que se han hecho, la que más me gustaba por supuesto es la de Anluca, que me conecta con mi infancia. ¡Maravilloso! ¡Olé! Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Vamos a seguirnos los detalles ¡Suscríbete, compa este video! Gracias.